Y te digo algo que nadie va a entender Te lo sigo en chino y te lo cuento al revés Y te digo algo que nadie va a entender Nunca, nunca, pero nunca más responderemos a ver Y te digo algo que nadie va a entender Te lo sigo en chino y te lo cuento al revés Y te digo algo que nadie va a entender Nunca, nunca, pero nunca más responderemos a ver Siguen sin toña, esto es Radio Mix FM Estás escuchando Mezclados Baje de la cordillera Hoy sin ti ya no aguantaba Porque en cada flor que hallaba Ni tu sonrisa sincera Hasta las aguas del río Junto a la nieve y el viento Me consolo en el tormento De que no estés cerca mío ¿Qué saco con esponderme Arriba en la cordillera Si aunque olvidarte quisieras Mi ser por ti ya no duerme ¿Qué saco con esponderme Para olvidar tu cariño Si por más que riño y riño A tu lado quiero verme Mi mula viene cargada De pena y melancolía Por añorar la alegría De tu carita encantada Mi lazo tan solo añora Echarle un fial a tu amor Para calmar el dolor Que alanca me traigo ahora ¿Qué saco con esponderme Arriba en la cordillera Si aunque olvidarte quisieras Si aunque olvidarte quisieras Mi ser por ti ya no duerme ¿Qué saco con esponderme Que saco con esponderme Para olvidar tu cariño ¿Qué saco con esponderme Si por más que riño y riño A tu lado quiero verme ¿Qué saco con esponderme ¿Qué saco con esponderme Que saco con esponderme Si aunque olvidarte quisieras Mi ser por ti ya no duerme ¿Qué saco con esponderme ¿Qué saco con esponderme Que saco con esponderme Si por más que riño y riño A tu lado quiero verme Estás en Radio Mix FM Más música, más alegría Radio Mix FM Ya estamos al aire Oh, es que musicón Tante parceros te están hablando ahí No se escucha nada Dice Simón Jam Pero voy a saludar a toda la gente Que ya está en la transmisión De a poquito Para que vayan saludando Comentando Se vayan incorporando Hoy día el programa mezclado Que es un gran programón Hoy día Porque voy a tener Más ratito conversando conmigo Que ya lo tengo instalado Al lado mío Que es Simón Jam Cantante música latina Canta autor Y cantante nacional ¿No cierto Simón? Así es pues Elizabeth Un gustazo estar acá Bienvenido acá Bienvenido Muchas gracias Nuevamente Contento nuevamente Me quédate ya Segunda vez Invitado acá al programa Ojalá sea buena como la primera Sí No, yo creo que es mejor Mejor no, ¿cierto? No, claro Bueno, así que ahí estamos con Simón Para que más ratito Conversemos con él Pero voy a dar Los saludos correspondientes A DJ Allen Que está por ahí trabajando Lo mandé a trabajar No, mentira Le tocó turno Así que bueno Lo vamos a ver la próxima semana Va a estar conmigo Acá se lo va a echar de menos Al ladito mío Pero voy a tener Grande invitado Así que voy a hacerme compañía también Saludo también A mi querido Parcero Fénix Que está ahí El pobrecito ahí Como pulpo ahí Con sus tentáculos Vuelto loco También ahí Día a día Apoyando el programa mezclado Y Radio Mix FM Así que Hola parcerito Que debe estar ahí Parcero Sí, está apuradito Así que bueno Vamos a saludar a toda la gente Mi querido parcero también Fénix Que está por ahí Sí, hola muchachos Hola muchachos Se escucha por ahí Pero viéndolo lejos No se escucha nada Querido parcero Para que la gente ahí Sus seguidores Ahora sí Ahora sí Hola muchachos Muy buenas noches ¿Cómo estamos? Bien mi niña Bien, gracias a Dios bendito Aquí disfrutando otro día más de programación Con un invitado que ya nos había visitado una vez Y bueno Yo voy a tener el gusto de tenerlo aquí nuevamente Un representante digno de lo que es la música chilena Y bueno A mí me gusta mucho su música Porque ahí le pega bueno a la salsita también Claro Bachata, salsa ¿Cierto? Y todo un poco Ahí le pega bueno Entonces Bienvenido mi amigo Y bueno Vamos todos a disfrutar esta nueva semana con Mezclados Gracias parcero Oye, con esa bienvenida ¿Qué mejor no se puede estar? No ¿Era el dueño de casa acá? Ah, el dueño ya Perfecto El que nos acompaña Hay que tener el respeto al parejero Sin él Sin él se va a pique la radio Así que hay que tener todo el respeto al mundo Se le quiere a él El gran amigo también Así que bueno Claro Así que vamos a cantar más ratito Es amor especial Vamos a cantar contigo Todo mi amor Oye, canciones buenas en todo caso Que lo ha escuchado en la noche Y al otro día en la mañana Están cantando el coro Sin darse cuenta Entonces Eso es un buen Indicio Un buen parámetro Indicio de que De que estamos bien Que estamos bien, ¿viste? Sigue más ratito Vamos a cantar tus grandes temas Como estabas anunciando ahí Pero antes voy a dar un poquitito de información También Porque no solamente mezclaba Es entretención También un poquitito de información Vamos a contar por ejemplo Que modernos trenes Madre en Chile Se sumarán a las líneas Dos y cinco metros De Santiago Desde septiembre Pasillos de intercirculación Aire acondicionado Y mayores comodidades Para los usuarios Tendrán las nuevas máquinas Que se sumarán al sistema de transporte Llegó el momento de decir adiós A los trenes Que formaron parte del metro De Santiago Desde su inicio Ya que serán reemplazados Por nuevos trenes Armados en el taller Neptuno Del metro Comenzarán a operar A partir del próximo mes Como parte de una renovación Que pondrá fuera de circulación A las máquinas más antiguas Que circulaban en esas rutas Dice Serán treinta y cinco los trenes Que se sumarán Al servicio Que cuentan con siete coches Cada uno Capaces de trasladar A mil trescientos cuarenta y un personas La entrada de estos nuevos Convoyes Dice Será gradual En un proceso Que finalizará El dos mil veintiuno Dice Millones de chilenos Van a poder Ocupar estos trenes Los que tienen Los más altos Estándares de calidad Así que destacó El presidente Sebastián Piñera Quien presentó Los primeros trenes MADIN Chile Y que cuentan Con aire acondicionado Y de intercirculación Como les contaba Entre los distintos carros Y espacio para sillas de ruedas Es un trabajo Que nos pone La vanguardia En materia de tecnología Armaje Y mantención De los trenes De nuestros metros Hola Ya Dice Agregó el tratario Contamos más información Ahí a los oyentes De nuestro querido invitado ¿No es cierto? Dice Gobierno anuncia Que el horario de invierno Se accederá A partir del dos mil diecinueve Gran parte del país Tendrá más luz En las mañanas Con la nueva medida Que regirá En el dos mil Diecinueve Estamos diciendo Según aseguró La titular de energía Susana Jiménez El ministerio de energía Informó Cómo regirá El uso horario En nuestro país Desde el dos mil diecinueve Según anunció La ministra Susana Jiménez El horario de invierno Se extenderá cinco meses Desde el próximo año Porque creemos Que Chile Sus niños Y las familias Tengan mejor bienestar La medida Se pondrá En marcha A partir del primer Sábado de abril Y concluirá El primer sábado De septiembre Ello permitirá A gran parte del país Tener más luz En las mañanas Aseguró La titular de energía Destacando que esta decisión Fue trabajada en conjunto Con más de 40 representantes De instituciones públicas Y privadas Durante los últimos meses Ante este nuevo plan Chile, insular y continental Tendrán que cambiar El horario en tales fechas En cuanto a la región De Magallanes Y la Antártica No habrá variación de hora Casi me bota la mesa Si me entiendes Me la moví así Pero Está haciendo reggaetón ¿Qué está haciendo usted al lado? Que se mueve tanto Se mueve tanto usted Dice El gobierno destacó Que con esta medida 12,6 millones de personas Se verán beneficiadas Así que bueno No sé si te diste cuenta Que habían cambiado El horario La hora ¿Te influyó nada? Todavía no me doy cuenta Nada ¿Sabes que Me influyó El día El sábado Ya Salí Y me pasó algo En un momento En la noche Que fue como En el fondo En el local Terminaba aquí En el túnel Que aquí cerquita Y de repente Era las 5 Y yo dije Pero Como me hizo corta La noche No Es un detalle El tema de la luz Es importantísimo A mí me fascina Cuando lo cambian Por el tema Que dura Hace el día ¿Te fijaste hoy día Que en la tarde Era las 6 de la tarde Y todavía había sol? Sí Maravilloso Hace unos días Estábamos de noche A las 6 de la tarde ¿No es cierto? Maravilloso Sí Se nota En realidad Se nota Harto la diferencia Todo parcero ¿Le sirvió para carretear O no este cambio de horario? A algunos no les gusta mucho Así que bueno Espero no haya influido tanto Sobre todo en el sueño Que alguna gente anda como ahí Como que le cuesta arrancar El training del día a día Cuando te cambian el horario No sé Así que bueno Espero no le haya influido mucho A la gente Y vamos con un corte musical Para que más ratito ya Después del corte Vengamos con Simón Jam Ahí nos viene a contar Un poquitito Cerca de su nuevo Sí De nuevo videoclip También Y un poquitito más de ti ¿No es cierto? Ah sí Sí Y un poquitito más de ti Se puede Pero por supuesto Chiquitito Hay una pincelada Sí Lo que quieras Al servicio estamos No se me asuste Bueno y seguimos acá En Mezclados Estás en Radio Mix Oye Si te vas de mí Si te vas de mí Que te vas de mí Por otro querer Adiós 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 Que te vaya bien Aquí tú no vuelves Que te vaya bien Amor Amor Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te mate un tren Pero vuelve papita Y te sigo esperando Radio Mix FM Somos la número uno De inmigrantes en Chile De inmigrantes en Chile Estamos de vuelta Sí, estamos de vuelta Ahí pasaba el tema Si te vas de mí ¿No es cierto? Con Santiago Alistar Cuéntame un poquitito acerca de esta canción Simón Y bienvenido Nuevamente Gracias Para que la gente sepa Aquí estamos ya Con Simón ya Por supuesto Gracias Gracias por la invitación De Mezclados Maravilloso Mira la canción Si te vas de mí Lo grabé yo El Ya no estoy Teniendo unos dos años Esa grabación más o menos Y fue maravilloso Porque En el fondo El tema es que Fue la entrada para mí Como cantante En Santiago Alistar En la grabación de un disco ¿Cierto? Yo cuando llegué a la orquesta Ya tenían un disco ya El Joyas y Radezas Que el primero Que aquí justo lo estoy viendo Tiene que haber estado Jorge ¿Qué es un metincao? O sea Sí ¿Albún es el director de la orquesta? Claro, sí Estuvo de Santiago Alistar Estuvo con nosotros Acá mezclado Bueno Y él Un disco O un tema Hay un trabajo De por medio ahí Que la gente No se los va a imaginar Solo lo saben Los que están adentro De un estudio Los ingenieros Más los músicos Son los que saben Lo que significa Grabar un tema Sobre todo Con la dirección ahí De Ricky González Que era el Productor de estos discos Que también Tiene un oído El hombre Y sabes tú Que te da Una frasecita Te la puede corregir Treinta veces Detallista Detallista Bueno Por algo Lo que es También Así que Oye Pero Simón Cuéntame un poquitito Más Más De tu pasado O sea Cómo fueron Tu inicio artístico Porque quiero saber Si fui chiquitito Cantante O te gustaba Otra parte artística Perfecto Perfecto Yo partí En la música Yo sacando la cuenta A los Ocho O diez años Partí Excelente Partí A los Ocho O diez años Imagínate Aprendiendo A tocar Piano Ese fue Mi primer instrumento Tenía clases Particulares De teclado Me acuerdo Que iba a una profesora A enseñarme Apoyado Por mis padres Siempre Entonces De chiquitito Ocho O diez años Y de ahí Como un niño Empecé Siempre A A tocar Después Me acuerdo Que agarré Me tocó Hacer un taller De guitarra En el colegio Estuve tocando Guitarra Después Tenía que cantar Empecé a cantar Después Empecé a tocar Batería En la universidad En la universidad Estudié Para ser Intérprete Instrumental Mención Batería Y entonces En el fondo He hecho de todo Y me he formado De diferentes formas Con diferentes instrumentos Hasta que llegué El El 2010 A ser parte De Como Cantante Empezar ya A decir Con Santiago Doble Star Justamente Ellos me invitaron A cantar En ese tiempo Un corista Que estaba ahí Me invitó A cantar Y yo dije Y yo dije Es que Demole Le dije Vamos 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 Me atreví Me lancé Y ahí me agarró Y no me soltó Nunca más O tú no soltaste La banda O no te soltaron O tú no soltaste Es que Claro No nos soltamos Mutuamente Nos afiatamos Y también tiene que ver Con un tema De que yo creo que Nací para eso Para cantar Me fascina cantar Bueno Después obviamente Ya Me profesionalicé Empezando a estudiar En escuelas Estás puliendo Con el tiempo Puliendo En ese sentido He sido bien responsable Y me he dado cuenta De lo importante De estudiar De estudiar Lo que uno hace Como cantante Como instrumentista Para también Un tema De no quedar Entre comillas Como llamarlo No quedar pegado No quedar Haciendo las mismas canciones La misma forma De cantar Sino que tiene que haber Un tema de estudio Y ir descubriendo El estudiar Es maravilloso Porque te hace Descubrir nuevos horizontes Ampliar tu mente Más profesionalismo Más profesionalismo Y ahí estudié Lo mejor fue Que estudié Dos años Con un gran profesor Que estuvo al Aragón Que él tiene su escuela Escuela vocal de Chile Se llama Que queda ahí En Muñoa Y con él Estudié Estudié dos años Con él Una vez a la semana Y él Me abrió realmente La mollera La cabeza Y me hizo entender De forma más amplia Lo que es el canto La técnica Respiración Cómo cantar Un estilo Otro estilo Así que maravilloso Claro ¿Y qué es para ti La música entonces? ¿Es todo? ¿Es tu...? La música Es todo Sí O sea Mira Es todo Desde mis inicios Desde chiquitito Porque a mí A mi familia Le gusta mucho La música Entonces yo me despertaba Con música De muy chico Tengo la conciencia De seis de la mañana Para ir al colegio Con música Y con música latina La verdad Me llamaba la atención Mucho Me llamó siempre Mucho A mis padres Y después a mí La música latina Desde la salsa La cumbia El merengue La gachata Los boleros Me llamó la atención Me despertaban así Increíble Que siempre la han entrevistado Los de esos Sabes tú Yo creo que me marcó El despertar con música Increíble Como eso me fue marcando La mañana En vez de despertar Con la televisión Eso que cuesta Música Y a lo mejor Tu mamá también Cuando estaba en la guatita A lo mejor Te colocaba música ¿No te cuenta ella? ¿No te contaba ella? Yo me imagino La verdad Para tener tan en la sangre Ahí el ritmo La música Es que ello Viene de ello Y viene por parte De la familia Mi madre De la abuela Mi abuela Mamá de mi mamá También escuchaba Mucha música Y mi mamá Me cuenta que cantaba En la casa Mi tío también Hermano Y mi madre Cantaba también Entonces de ahí Una música alegre Sí Música alegre Música latina Música en inglés también La música en inglés Maravillosa Yo por mi Yo creo que por el país Donde estoy Y porque en el fondo También la música latina Es maravillosa Y tiene un aspecto También que tienes Trabajo Haciendo ese tipo De música Porque yo principalmente Me dedico a cantar En estos momentos Ya llevaré Ocho años Haciendo esto Y tocando Todos los fines de semana En zanzoteca En matrimonios En locales Con banda y sin banda En general con banda Ya Mira eso lo agradezco mucho Porque la verdad Es que yo también Hago Hago trabajos Sin banda Con puras pistas Pero no es lo mismo O sea Hace mucho falta Un instrumento Aunque lo hago igual Porque te mentirías Si dijeran No, no lo hago No, porque de repente Me llaman Y bueno Sobre todo ahora Que lanzaste También te lanzaste Como solista Entonces igual vas a necesitar Claro, cantar De repente hay veces Que uno tiene que ir solo A los trabajos Que no puedes ir con banda Por el espacio Porque también No puedes llevar a toda la banda Puedes contratar A toda la banda Lo hago Lo hago pero no es el ideal Lo pasa mejor con banda Si O con un músico Ya Ya que hay un guitarrista Ya que hay un pianista Ya que hay un percusionista A mí ya eso ya es Se siente la música Ahí hay candela Entonces Hacer algo más El mirar al músico El cantar El alargar una frase El hacer más lento Más rápido un tema Tiene que ver con eso Bueno Y tiene que ver con eso también Cuando te lanzaste como solista Con el gran tema Es amor ¿No es cierto? Carrera como solista Si Por eso fue maravilloso Es mi primer single Como solista Te ha traído satisfacción Imagino Si Sabes tú que si Como tu hijito Y tu Claro Es un hijo Cuando uno saca un tema Es un hijo Lo has dicho súper bien Y también está el tema De De que en el fondo Me la jugué Como compositor Yo soy compositor De mis temas Entonces Era toda una Una prueba Esto En el sentido De De darse cuenta Que iba a pasar Cuando uno Cuando uno se decía Componer Entras a otro Dominio de la música Que tiene que ver Con Con atreverse A crear Y cuando hay una creación Uno no tiene Nada comprado O sea puede ser Que funcione O que no funcione Tu tema O que a la gente le guste O que no Claro Que pica o no pica Claro Si en el momento la pesca Claro Exacto Entonces Hay un riesgo Que hay que correr Nomás Un riesgo que hay que correr Para crear Hay que correr riesgo Y yo me la jugué Y la verdad es que Es amor Ha sido un tema ya Bueno y a mí De repente Ni me dicen Simón Me dicen es amor Porque le he dado Imagínate Ya son dos años Casi Simón es amor Claro Son casi dos años Que hice ese tema Entonces Siguen hablando De ese tema Siguen ahí Hablando del tema Es amor Yo siempre canto ese tema Cuando hablo de ti Digo es amor Y se me olvida que viene Bueno tienes más temas Entonces realmente Tú tienes razón Es como el que llegó Y se implantó Exactamente Exactamente Sí bueno Igual yo ahora Este año Ya más Hay un tema Que tiene que ver A mí Mi carrera solista La verdad es que Es lo principal para mí Yo participo en En Inquestas Varias bandas Aparte de Santiago Aparte de Santiago Estarta Los Rumberos 900 Maravillosa orquesta Que mañana Todo esto Vamos a ver El datito Que vamos a tocar Ahí en En el local Que queda El Gold Music Es un local clásico Que hay de música Bailable Que queda En Irrazabal No me sé La dirección exacta Pero bueno Ahí la gente En general Lo conoce Porque está ahí Mismo en Irrazabal Más o menos Con Salvador Puede ser referencia Vamos a estar Con Los Rumberos del 900 Que ahí se toca Mambo Cha 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 Bolero La música antigua Bailable Con ellos también He aprendido mucho Hace una tremenda escuela También estoy con otra banda Que se llama Café Moreno Que tocamos En puro de eventos De matrimonio Fiestas de empresa Y entonces Eso me va ocupando El tiempo Y el espacio A mí Para poder También porque es mi trabajo Lo hago con mucho gusto Han sido mis escuelas Pero también Te va quitando tiempo Para el hecho De En mi caso De dedicarme A mi carrera solista A desarrollarla ¿Entiendes tú? Porque en realidad Cuando uno quiere meterse A algo Que tiene que ver Con creación Con Como solista Tú tienes Todo el peso ¿Entiendes tú? O sea No te da tiempo En el sentido Para pensar Para poder Desarrollar la carrera Claro Me imagino Entonces ya Desde el año Desde este año Hacia algunos meses Bueno hice El lanzamiento Que estuve contigo También ahí Salimos en el video También Nuestro parcero Viste que salimos En el video De Simón Jam Salimos en el video Contigo Todo Mi amor ¿No es cierto? Exacto Claro Ahí bueno Entonces ya A partir de Decidirme Hacer el lanzamiento De mi carrera solista Que fue El 29 de junio Dije Sabes que ya Este es el comienzo Y aquí no paro más O sea Ya esto no tiene vuelta atrás Y con ánimo Con energía Así que ahora ya Bueno Haciendo más temas Este próximo Miércoles 22 de agosto Entro al estudio A grabar Mi tercer single Y así O sea Ya esto ya no para Ya vamos Es una sorpresa Me imagino El título ahí Bien guardadito Pero he dedicado a amor También porque es amor Contigo todo mi amor Y seguimos con el amor O ya Sí pero tiene ya Otra connotación Esta que un poquito más Se llama love Hay un tipo más calentón Ah más apasionado Hay invitados también En el tema Tengo un gran invitado Un gran invitado Que no quiero hablar De ningún detalle todavía Pero tengo un invitado Un fit Que se le llama La featuring Con un invitado De honor Así que este Aquí voy a dar un poquito Entre comillas Hay un giro acá En mi música Siento que igual A mí me fascina la bachata Me fascina la música romántico Y lo voy a seguir haciendo Pero también hay otro estilo Ah ya Reggaeton Ya me dejaste listo Reggaeton No sé por qué me late Que por ahí va Claro Oye parcero ¿Te parece que nos vamos Con el tema Es amor Es pasión De Simon Jam ¿Ya? Y seguimos acá Mezclados Para que más rato Hablemos del otro Por favor pues Pero claro que sí Claro Mezclados Si te vas de mí Un reto 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 Yo estoy sintiendo En mi piel Emoción Es algo corporal Es acción Es calor Es algo que siento En mi cuerpo que me hace temblar Ya llega el momento Lo espero, yo quiero amar Es amor Es pasión Lo que me hace enloquecer Me muero de amor Son tus labios Tu amor Yo quiero demostrarlo Acéptalo hoy Es amor Es pasión Lo que me hace enloquecer Me muero de amor Son tus labios Tu amor Yo quiero demostrarlo No me digas que no Estoy sintiendo en mi piel Emoción Es algo corporal Es acción Es calor Es algo que siento En mi cuerpo Que me hace temblar Ya llega el momento Lo espero, yo quiero amar Estás escuchando Mezclados Es amor Es pasión Lo que me hace enloquecer Me muero de amor Son tus labios Tu amor Yo quiero demostrarlo Acéptalo hoy Es amor Es pasión Lo que me hace enloquecer Me muero de amor Son tus labios Tu amor Yo quiero demostrarlo No me digas que no Sé parte de mis sueños De verdad Te siento en mi cuerpo Ven acá Es amor Es pasión Lo que me hace enloquecer Me muero de amor Son tus labios Tu amor Yo quiero demostrarlo Acéptalo Es amor Es pasión Es pasión Lo que me hace enloquecer Me muero de amor Son tus labios Tu amor Yo quiero demostrarlo No me digas que no No me digas que no Estás en Radio Mix FM Más música Más alegría Radio Mix FM Estamos de vuelta Sí Me pasaba Es amor Es pasión Con Simón Jam Que lo tengo acá Con todo el power El mambo La sensualidad Etcétera Etcétera De usted Simón ¿Cómo estamos Simón? ¿Se siente bien acá Hablando de su música De su primer hijito Maravilloso Es amor ¿No es cierto? Súper cómodo Ahora me va a hablar De su segundo hijo Que se llamaría Se llama Contigo todo mi amor Es mi single Que se acaba de lanzar El viernes Hace poquito El día viernes pasado Imagínate Claro el videoclip El videoclip El videoclip Sí Sí porque en realidad El tema como audio Fue lanzado como una semana antes Pero está nuevito Y el videoclip fue El día viernes pasado Así que estoy feliz Feliz, feliz, feliz Ahí doy el Para la gente que está escuchando ¿Cierto? Que no está en los radios Escucha Simón Yam Contigo todo mi amor Para que lo busquen en YouTube Tengo mi canal oficial también Simón Yam Es importante ¿Sabes qué? Siempre me toca deletrear mi apellido Porque no es un apellido Común No es común Se escribe J-E-A-M-E Se pronuncia Yam Para que no escriban Yam Claro, porque en el fondo No lo van a encontrar así seguramente Y ahí pueden entrar Simón Yam Oficial Mi canal de YouTube Y van a ver ahí El videoclip maravilloso Estoy súper contento Que son Mira Se dio Son con imágenes De lanzamiento Que yo hice Se hizo una grabación De audio Audiovisual Del concierto completo Y entonces Se quedó tan bonito El escenario La iluminación Que decidí mezclar Hacer mi segundo videoclip Pero ya con imágenes Del lanzamiento Así que Súper entretenido Aparte que salió la gente Que iba Mucha gente igual que tú Me han dicho Oye salimos en el video Que buena onda Claro Maravilloso Alegría igual Totalmente Un placer de haber salido en el video Después te hace famoso Súper famoso Si nosotros estábamos en el video De él Estábamos en el video de Simón Claro No me vas a cobrar Si el derecho después No tú Después no vas a querer Venir nunca más Oye pero el parcero No fue No fue al lanzamiento ¿Qué pasó mi hermano? Le tocó trabajar Le tocó trabajar Si porque nosotros Ese día Nosotros estábamos trabajando Acá Nos tuvimos que ir apuradito Terminar el programa Nos fuimos corriendo Tu lanzamiento Si nosotros terminamos el programa Nos fuimos Y acá nuestro parcero Siguió trabajando Agradecido Agradecido Que hayan podido ir Apoyando Talento chileno Nacional Que mejor que Simón Oye tenemos Un saludito acá Para que usted pase Lo suyo también Acá dice José Saludos al colega Invitado Desde Osorno Un abrazo Al coleguita Ya porque él también canta Ahí con su pasión También José Sí José Buenas saludos José Le encanta cantar Canta José así Dice Hola como están Saludos Eli Besitos para ti Abrazo al gran parcero Fénix Y que salude Y un matecito Al Tata DJ Hoy no está el Tata Por si acaso Hoy día José No sé dónde lo está mirando Dice Que pase agosto No sé si no está enfermo Está trabajando Lo mandé a trabajar José Dice cuando vaya Le llevaré una manta de Castilla Dice para el frío Saludos también Envía a la rusa Farcas La rusa La rusa que diga La rusa son otra cosa La rusa Farcas Felipe Amado Dice Que buena radio Hola Así que le mandamos saludos también A Felipe Tú tienes saluditos ahí también Para que nos pase Tengo Este Se le agradece la gente que está ahí Mandando saluditos Pilar Sánchez Claudia Pipo Valenzuela Mucha gente Mucha gente Mira acá Te están mandando también Dice Gonzalo Martínez Es San Mor Y está cantando Dice aguante papi Dice ¿Esto amigo Es conocido ahí? El chiquitito que está ahí Te está escribiendo como a ti Es que sí El Chalo El Chalo Si es que el Chalo El guitarrista Claro que sí Ah El guitarrista ya Estuve con él Estuve tocando Un tiempo En mi época De baterísticas Estuve tocando con él Un gran músico Así que Buena Chalo Saludos Claro Saludos también Para Chalo Entonces que apoya también A Casimo Young Gran cantante nacional Autor cantante también Porque tú Creas tu Tu música Autor Compositor Exacto Y acerca de Contigo todo Mi amor Hola chico Hola 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 Cuéntame un poquitito Acerca Este también La composites Tú también Contigo todo Mi amor Si Fue una creación mía De De También autor Compositor Música Y letra Así que también Otra Como dices tú Otra guaguita Otra guaguita Oye Y te ha tocado viajar Porque yo he visto por ahí En el fan Ahí en fanpage De que te ha tocado viajar Con banda o solista No Yo solista todavía Todavía No te ha tocado viajar No Sé que van a aparecer los viajes Obvio Todavía no Pero mira Estuve cantándose un tiempo Con un grupo De cumbia Llamado Combo Ginebra Un grupo Un grupo que ya lleva 14 años Ya en la En la escena musical Y con ellos Me resultó Fue una cosa sorpresiva Y hice una gira En Malasia Imagínate Tuve la posibilidad De conocer Malasia Hace Bueno Llegamos el día 19 de julio Sé que estamos hablando Hace menos de tres semanas O tres semanas Y fue una cosa maravillosa La experiencia Una gran experiencia Primero llegamos allá A un lugar maravilloso Donde nos quedamos En Kuching Kuching, Malasia Ese era el lugar específico Donde nos quedamos El festival Una cuestión Pero es como Un lula paluza Que se hace acá Pero allá en Malasia En un sector Que es como Muy caribeño O sea Es Caribe Muy húmedo Calor Playa Qué bonito Arena Sol Mar Todo Todo Yo no lo podía creer Cuando llegué allá Del frío que salía acá A llegar allá Al solcito Tan rico Y el festival En el que tocamos Era un festival Un festival gigante Que se llama Rainforest Que es un festival Que se hace casi 20 años ya En donde invitan A bandas de todo el mundo O sea Estuvimos compartiendo Nosotros con hindú Con chinos Con gente de ahí De Malasia Europeos Gringos Nosotros éramos Los representantes Aquí De Latinoamérica Chile y Brasil Con una Bueno Brasil fue una cantante Que en este momento No me acuerdo el nombre Maravillosa Una señora Que había tenido Yo creo que cerca ya De los 80 años Si no pasado Y cantando Y con toda la sabrosura Y todo el Maravilloso Yo el Bueno Así Corta palabra El mejor show que vi Fue el de ella En Brasil Ahí ellos Con su música Imagínate la trayectoria Que tiene que haber tenido Porque si tú me dices Si tú me dices que tiene 80 y tanto Tiene que haber tenido Trayectoria inmensa Imagínate Y todo el show Lo hizo sentada Solo un tema Se paró A bailar un poco Y la gente se volvió loca Pero la voz Pero la voz intacta Y eso que te da La experiencia De cantar Los cantantes Cuando logran Cuidar su voz Durante toda su trayectoria Cuando tienen A mi gusto Cuando tienen 60 70 80 años Tienen una cosa Un swing Una sabrosura Única Incomparable Dices tú Incomparable Claro porque tienen Toda la trayectoria Como te digo Tienen todo ya El caminito Ya lo tiene hecho Vienen de vuelta Entonces ya están Súper relajados Saben lo que tienen que hacer Saben cómo tienen que interpretar Tantos cantantes Que terminaron su vida Cantando Y para mi gusto Terminaron cantando Mejor que durante Sus años mozos Se podría decir Que eran más jóvenes Está el caso de De Vivi King Por ejemplo Que yo me acuerdo Es un bluesero famoso Él Que también cantaba Sentado Con su guitarra Y la voz de él Al final Era una voz maravillosa Y así Cuánto cantante más Ibrahim Ferrer El cubano Por ejemplo Que yo lo escucho Escucho sus discos De cuando tenía 20 años 30 Y escucharlo Cuando tenía 70 No sé si le habrá llegado A los 80 Parece que sí Grabando Incomparable O sea ideal Llegar a esa edad Y todavía seguir cantando Porque hay gente Que llega a esa edad Pero no se quiere bajar Del escenario Pero ya la voz No te da O sea el desgaste Hay que tener Las cuerdas vocales Es desgaste Entonces Hay que tener un respeto O sea es que la voz Es un instrumento Muy delicado De mucho cuidado Con los cambios De temperatura Por ejemplo Ahora Este clima Que tenemos acá en Santiago Es súper difícil Para los cantantes Porque el asunto De que salga el solcito Un poquito Pero después Al ratito El frío Hoy hay que tener Un cuidado Es como No sé cómo compararlo Es como un deportista Es que piensas Que es tu trabajo Entonces claro Como tú dices Tienes que cuidarlo Porque sin la voz Y qué pasaría por ejemplo Bueno más adelante Y todo El desgaste de la voz ¿Qué harías tú por ejemplo Si te quedaras sin voz? No es lo ideal Pero no todos llegan Con la voz así Claro Mira Me pone ¿Qué harías? ¿Qué harías? O sea serías músico A lo mejor serías músico Ya como Yo creo que Yo si me quedara sin voz Seguiría en la música Componiendo Que lo tuyo claro Seguramente haría Componer Me imagino Andas a ver tú Pero es la música Seguramente Yo tengo la idea La sensación Que me encantaría De aquí a varios años más Porque ahora estoy Estoy en plena energía ¿Cierto? Para estar en el escenario Para hacer giras Para salir Y todo eso Estoy en eso Pero quizás ya a los 50 60 años Quizás no tenga la misma energía Y me gustaría mucho Pienso yo trabajar Como productor musical Me encantaría Me encantaría ¿Sabes por qué? Dos cosas Bueno, uno que ya La experiencia De estar tanto tiempo En escenario Haciendo música y todo Voy a tener las herramientas Pero aparte Tiene que ver Con que me gusta mucho Trabajar con gente Con personas ¿Me entiendes? Claro Lo humano La parte humana Y de trabajar Con mucho respeto Con tranquilidad También Yo hice un Un curso El año 2015 De coaching Coaching ontológico Se llama Y en cortas palabras Tiene que ver Exactamente Con cómo saber Avanzar Y trabajar Con personas ¿Me entiendes? Entonces ahí Me certifique Como coach Y eso de ahí Hizo un cambio En mi vida También en el sentido De cómo relacionarme Con las demás Con las demás personas Y digamos que En este mundo O en todo el rubro O en la mayoría Tenemos que estar con gente Que más que con la música ¿Cierto? Que de partida Con músicos Y también Aparte de músicos Imagínate con el público ¿Te das cuenta? Entonces El hecho del Del coaching Me sirvió harto también Así que Bueno Hemos pasado varios temas Pero estamos como en casa Claro Para conocer más allá De Simón Jan también Sí Porque de repente Uno conoce la parte artística No más Pero la parte humana Para que sepan Que de su mano Sí De carne y hueso Todavía de carne y hueso Porque estás delgado ¿No? Ah, delgado Adelgazado Más parece que es la vez Que estuviste acá Puede ser Ahí Como eres tan energético Y pasa ahí Tienes semanas Y trabajando La verdad es que Siempre he sido delgado De repente puede haber Una inferencia Y me gusta hacer deporte También Me gusta mantenerme en forma Entonces pura fibra Pura fibra Eso sí Pura fibra Que envidia Que envidia Oye Simón Te tinca que vayamos Con una canción tuya Pero que la cantes Ya contigo todo Encantado Y pero De sus redes sociales Su saludo ahí Proyectos que tengas No sé Eventos, show Sí O sea Show Te podría empezar A ver ahí el calendario Y empezar a nombrar Mañana estamos Con Rumberos del 900 Cantando ahí en Golden Music Para la celebración De la De los No sé si son 30 Pero de muchos años Yo de la Casa de la Cueca Ya Que es una casa Donde se hace cueca Donde está María Ester Zamora Donde está Pepe Fuentes Que son cantantes Músicos legendarios De la Cueca De muchos años Y ellos celebran mañana Haciendo una gran fiesta Mañana en la noche En el Golden Music Y bueno Nosotros vamos Yo voy a estar cantando Con Rumberos del 900 Así que eso es lo primero Que te podría decir Así cercano Y lo demás está en tus redes sociales Para que la gente sepa Que está ahí en el Fanpage Por supuesto En Youtube también Salen tu videoclip Que la gente lo busque también Porque está en Youtube Ya lo subieron Por favor Sí Redes sociales ahí En Instagram Simón Jam Como le decía Acuérdense Jam es J-E-A-M-E Simón Jam Mi canal de Youtube Simón Jam Oficial También en Fanpage Simón Jam Cantante Bueno Bueno en todo caso Mira te digo Que está en la imagen Simón Jam Para que la gente No tenga como perderse Como se escribe Jam Maravilloso Maravilloso Para que la gente No se equivoque Por supuesto Así que bueno Nos vamos cantando De tinca Por supuesto Adelante Parcero Parcerito Se va a ir cantando Contigo todo mi amor Para que nos coloque La pista por favor Correspondiente Después sigue Está hablando con la bolola Parece Lo he entusiasmado No lo acuse Pues no lo acuse Y nos despedimos acá Porque nos vamos Con la canción Contigo todo mi amor Con este gran invitado Simón Jam Gracias por haber estado conmigo De nada Muchas gracias Usted sabe que esta es su casa Puede venir cuando quiera Ya pues Gracias Y trae su tercer hijo después Lo vamos a traer Eso va a salir pronto Así que Pronto Oye tan rápido tú Oye si Este es como un embarazo Así apresurado Express Un embarazo express Claro Cada cuatro meses Más o menos Cada tres meses Nos vamos Gracias Chao Con Simón Charlo Contigo todo mi amor Ok Yo quiero entregar Que toda mi terminar Tenerte en mis brazos Esa es la verdad Hacerte el amor Con locura Mirar Mirar hacia el cielo Y ver la luna Sentir tu suspiro Y tu calor Te miro Y siento Toda tu hermosura Tu cuerpo Tu cuerpo me muestra Que esta todo bien Hoy siento tu amor Más que nunca Las cosas más simples Las cosas más simples Me gustan Cuando son contigo Mi amor Deseo Deseo entregarte mis besos Decirte te quiero Cuidarte mi amor Deseo escuchar tus suspiros Hablarte al oído Hablarte al oído Y cantarte mi amor Contigo todo mi amor Contigo todo mi amor Te miro y siento toda tu hermosura Tu cuerpo Deseo escuchar tus suspiro Deseo escuchar tus suspiros Hablarte al oído Y cantarte mi amor Contigo todo mi amor Contigo todo mi amor Bachata Bachata Si Deseo entregarte mis besos Decirte te quiero Decirte te quiero Cuidarte mi amor Deseo escuchar tus suspiros Hablarte al oído Y cantarte mi amor Contigo todo mi amor Contigo todo mi amor Contigo todo mi amor Mi amor De mezclados Chau chau Estás escuchando mis Mezclados Hoy tus labios Yo viviría en un tormento Eres en todo lo que pienso Sin ti me falta el aliento Sería imposible imaginar La vida entera sin tus besos Yo te quiero cuidar Yo te quiero amar Por ti daría la vida Lo haría sin dudar Solo dime que sí Que sería Que sería Que sería